A pesar de tanto tiempo Todavía te amo Te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño tanto, tanto Te amo y no sé qué hacer Hoy a enloquecer Porque el amor se fue No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Con saborcito a cumbia Encuentro música Casi, casi, casi Hoy igual que ayer Estoy, estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño tanto, tanto Te amo y no sé qué hacer Hoy a enloquecer Hoy a enloquecer Porque el amor se fue No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Regresa Me estoy muriendo por ti No sé cómo explicar No sé qué hacer